Hola, niñas y niños, bienvenidos y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra querida maestra Cristina Villegas. Hola Larisa, qué gusto estar con ustedes en Geografía Cuarto Grado. Y también le damos la bienvenida a nuestra querida Alejandra. ¡Chan, chan! ¿Cómo están? Hola maestra. Hola Ale, qué gusto. Hola Lari. Hola. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? A ver. Listísima para la clase de Geografía. Muy bien, ¿están listos? Bueno, pues comenzamos. Pero antes vamos con nuestro amigo Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Bolsitas Bolsitas Estamos rodeados de Bolsitas Que vas al mercado y te traen Bolsitas La fruta la meten en las Bolsitas Y el mundo no para de hacer Bolsitas 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 Uh, bolsita Hola Hola, Lari Espérame, déjame le pago esto Ya No me di cuenta que estabas junto a mí Bolsitas Sí, ya, ya lo noté Bolsitas A ver, pero ¿por qué cantas? Ya escuchaste la canción de Bolsitas ¿No? No, no la conozco, pero Creo que te gusta mucho porque contagias con tu ritmo, Alex Sí, jajaja Tiene muy buen ritmo Y mejor que el ritmo es el mensaje Nos dice todas las formas en que usamos bolsas sin ser necesario Y a dónde van a parar Ay, Lari ¿Tú sabías que hay animalitos marinos y terrestres que tienen kilos de bolsas de plástico en sus pancitas? Sí, y es una de las razones de por qué en México ya se comenzó a restringir el uso de bolsas Sí Qué tristeza, ¿verdad? Sí Hola, chicas ¿Cómo están? Ay, maestra Estamos más que listas Sí, listas para comenzar Pero maestra, estábamos hablando de lo importante que es reducir o mejor evitar el uso de plásticos contaminantes Entonces ya empezaron con la clase Eso es genial, chicas Ay, me voy a quitar mis audífonos para empezar Muy bien Lista, maestra Excelente Es que en la clase pasada notamos lo importante que es un ambiente limpio para nuestra calidad de vida Yo diría que para la vida en la tierra entera Muy bien, pues ambas tienen razón Por eso hoy analizaremos cómo nuestras actividades producen contaminación de agua, aire y suelo Y cómo con estas acciones podemos contribuir a reducir el impacto en la naturaleza Ah, ¿todas nuestras actividades? Sí, la mayoría, eh, Ale La mayoría Eso es muy fuerte, maestra Entonces, ¿no hay algo que podamos hacer? Hay mucho que podemos hacer Las acciones comienzan por nosotros de forma individual Seguidas de las acciones familiares y comunitarias ¿Cómo ves, Ale? ¡Sale y vale! ¿Y por dónde empezamos? Sí, ¿por dónde? Porque desde la clase pasada me quedé muy impactada con el mapa de contaminación del agua que nos compartió Ale Había muchos ríos contaminados Bueno, podemos empezar por ahí Hay que tener conocimiento de cómo contaminan el agua nuestras actividades y formas de consumo Identificarlas es el primer paso para poder modificarlas Vamos a ver el siguiente video al respecto ¿Me acompañan, chicas? Claro que sí Perfecto ¡Córrelo! Por favor Aunque el cuerpo humano funciona correctamente con dos litros de agua al día Nuestro consumo diario puede llegar a 170 litros diarios por persona ¿Sabes de dónde viene el agua y a dónde se va después de ser usada? Del total del agua de la tierra, solo el 3% es dulce Y aún la mayor parte de esta se encuentra inaccesible en glaciares y en el subsuelo Para nuestro uso, extraemos agua de ríos, lagos o mantos acuíferos La mala noticia es que los hemos sobreexplotado Y no permitimos que se complete el ciclo natural de reabastecimiento de agua de lluvia La mayor parte del agua la utilizamos en agricultura Muchas ciudades la extraen de distintos lugares y más de la mitad es desperdiciada Debido a fugas y por la falta de sistemas de captación y recuperación Además, no hay que olvidar que no somos los únicos seres vivos que necesitan el agua Al construir represas en ríos y lagos, los ecosistemas son afectados Bloqueando el paso de especies acuáticas, eliminando el hábitat de especies terrestres Y creando posibles focos de infección por el agua estancada El mal uso y desperdicio del agua provocan que cada vez necesitemos extraer más Y por lo tanto, más agua contaminada regresa a los ríos Aceite y otras sustancias que tiramos por el drenaje contaminan el agua Y sin embargo, después usamos esa agua sucia en la agricultura Podemos evitar la extracción constante del agua al usarla responsablemente ¿Sabes cuánto gastas en los otros usos que le das? El desperdicio de agua tiene un precio caro que pagar ¿Qué? ¿4500 litros de agua para producir un filete de carne? Así es, Larisa La ganadería es de las actividades humanas que más agua consume y contamina Todas las actividades económicas que analizamos en programas anteriores Generan contaminantes ¿Todas? Agricultura, ganadería, actividad forestal, pesca, minería, industria Producción de energía eléctrica, turismo, transportes y comercio ¿Todas? Sí, Ale, todas Larisa, ¿me ayudas por favor a colocar el organizador gráfico? ¡Ay! Ya se me adelantaron a todas las clases Ya Exactamente, el que tenemos en el pizarrón Bueno, entonces vamos a ver primero con la contaminación del agua Mencionaremos las principales fuentes de contaminación Esto no quiere decir que las demás actividades no causen un daño a la calidad del agua Pero destacaremos las más contaminantes ¿Les parece? Sí Bueno, vamos a ir marcando entonces Y vamos a ver El vertido de desechos industriales Sin tratar a los ríos, lagos o al mar Y los desechos domésticos que incluyen aguas residuales y desechos sólidos Que van a parar a los ríos, lagos o al mar Agricultura y ganadería con el uso de pesticidas y fertilizantes Y converter los desechos de los animales a los cauces de los ríos O por mal manejo y se infiltran a las aguas subterráneas El aumento en la temperatura producido principalmente por la industria y la generación de energía eléctrica El calentarse el agua ocasiona la disminución de oxígeno en su composición ¿Cómo ven, Ale? Tiempo, 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 tiempo Muy bien Este último no lo entendí ¿A qué se refiere con aumento de la temperatura? ¿Cómo que contamina? Si nos echan desechos al agua ¿Y qué actividades ocasionan esto? Ay, quiero saber tantas cosas Muy bien Vamos, estoy palomeando ahorita algunas de estas actividades que contaminan y que las mencionamos Ale, muchas industrias y plantas generadoras de energía usan agua para enfriar sus maquinarias Cuando esa agua se desecha, está caliente Lo que hace que se eleve la temperatura en el cuerpo de agua al que se regresa Lo que provoca que las especies que viven en él mueran y queden todos sus desechos en el agua Y haya cada vez menos oxígeno disponible en el agua Entonces, las bacterias empiezan a emitir gases que huelen mal y contaminan el aire Además, que esa agua no es apta para consumo de ningún ser vivo Ay, nunca lo habría imaginado No es una contaminación directa, pero al final causa que la calidad del agua se ve afectada Yo no quiero esta clase Maestra, son impresionantes las múltiples formas en las que las actividades económicas y domésticas contaminan los distintos niveles del agua Así es, sí, son muchas, pero hay algunas que son más evidentes que otras Y nuestra participación es directa o indirecta Según la actividad Ahora conozcamos cómo es que contaminan los suelos Para ello, veamos el siguiente video ¿Les parece? Sí Ay, no sé si quiero ver Bueno, córrelo Suelos De apenas unos centímetros de profundidad, el suelo sostiene la vida del planeta Se forma a través de la paciente integración de milenarias rocas con los efímeros seres vivos Todos somos parte de él Los microorganismos Los hongos Las plantas Los animales Incluyendo al ser humano Es un gran reservorio de carbono Que evita la liberación a la atmósfera de dióxido de carbono Uno de los principales gases de efecto invernadero El suelo filtra, desactiva y retiene compuestos tóxicos que pueden llegar a los cuerpos de agua Y afectar a gran escala la salud de los ecosistemas y sus especies Además, es la base de producción de alimentos para todos quienes vivimos en la tierra La pérdida de suelo se inicia con la transformación de los ecosistemas Sin las plantas, los suelos se pierden por la erosión causada por el viento y la lluvia A menudo enterramos los suelos más productivos bajo el cemento de las grandes ciudades El suelo también se deteriora por la compactación por el excesivo pisoteo del ganado Y por cambios en su composición química Debido al exceso de agua, fertilizantes y de nutrientes provenientes de la contaminación industrial y de agroquímicos Es importante reducir el impacto negativo de nuestras prácticas agrícolas y ganaderas Para no perder o deteriorar los suelos Como consumidores debemos tomar decisiones inteligentes Seleccionando productos que provengan de prácticas responsables para con el suelo En donde no se desperdicie el agua Y se reduzca el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas Para conservar y restaurar nuestros suelos, todos hay que poner un granito de arena No había reflexionado en que el suelo tarda miles de años en formarse Y que todos formamos parte de él Estoy impresionada por cómo las pisadas del ganado compactan el suelo y se deteriora Además, el suelo nos da de comer Noté que la agricultura y ganadería son de las que más lo afectan Aunque cualquier residuo o basura puede contaminarlo Porque no es parte de sus componentes naturales ¡Ay! El suelo es muy frágil y todos dependemos de él Así que será mejor tomar medidas al respecto Así es, cualquier modificación que se haga en el suelo lo afecta Por ejemplo, la tala de la actividad forestal Al talar la vegetación queda desprotegido y se degrada La ganadería con el pisoteo del ganado La agricultura con el uso de pesticidas y fertilizantes que se usan en la mayoría de los cultivos La industria convertir desechos químicos directamente en el suelo o al agua La construcción de carreteras y la urbanización cubre el suelo Evitando la infiltración del agua y aire Por lo que deja de ser productivo También son muchas las formas en que se contamina Y con ello hay pérdida de vegetación y fauna ¡No! ¡Eso es muy grave! ¡Ay! Y en el caso de México, que es un país mega diverso Como lo vimos en las clases anteriores La pérdida de la biodiversidad incluye especies de plantas y animales que son únicas Y no viven en otro lado más que en nuestro país Así es, sí, cierto Ale Lo que tú nos dices tienes razón Por ello, la importancia de ser conscientes en cómo nuestras actividades afectan este elemento tan importante Ahora, vamos a conocer cuáles son los agentes que contaminan el aire con el siguiente video, chicas ¡No! ¡Ahora el aire! ¡Córrelo! Todo el tiempo estamos expuestos a diversos contaminantes que se encuentran en el aire que respiramos La mala calidad del aire es un problema de índole mundial que afecta a todas las ciudades El 92% de las personas que viven en zonas urbanas no respiran aire limpio Alarmante, ¿no crees? Entre los contaminantes que se encuentran en el aire que respiramos Hay cinco que en especial pueden provocar graves daños a la salud Son monóxido de carbono, el cual provoca que la disponibilidad de oxígeno en el cuerpo se reduzca También puede afectar el funcionamiento del cerebro y del corazón Ozono Este gas contaminante inicia un proceso de inflamación pulmonar Y puede provocar tos, flemas, emfisema e incluso cáncer de pulmón Plomo La exposición prolongada a este elemento puede llegar a provocar discapacidad intelectual Bióxido de azufre Irritación en nariz y garganta, así como broncoconstricción y diarrea en personas asmáticas son los síntomas que puede provocar Óxido de nitrógeno Este contaminante incrementa la susceptibilidad a infecciones respiratorias y también puede irritar nariz y garganta Y en el caso de personas asmáticas provocarles broncoconstricciones y diarreas La mala calidad del aire es un problema real, del cual las actividades humanas son sus principales causas Únicamente realizando pequeñas acciones individuales, podremos lograr importantes resultados para poder tener un mejor medio ambiente y respirar un aire más limpio Nosotros que vivimos en Ciudad de México, la más poblada del país, definitivamente estamos expuestos a estos contaminantes Hay veces que no podemos hacer nuestras actividades al aire libre por el nivel de contaminantes Tienen razón chicas, en las grandes ciudades donde es más evidente la contaminación del aire o ambiental Sin embargo, también hay otros lugares que tienen altos grados de contaminación ambiental Y entonces, ¿a qué se deben tantos contaminantes? Un concentrado de esto lo veremos en el siguiente video Mientras lo vemos, podemos ir marcando algunas otras de nuestras actividades en el organizador que también contaminan De acuerdo a la actualización del Inventario 2015 publicada en 2018 El gas más relevante que emite nuestro país es el bióxido de carbono con 72% de las emisiones Seguido del metano con 20% En el año 2015, las emisiones totales de México ascendieron a 700 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero Del total de las emisiones, 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles 10% se originaron por los sistemas de producción pecuaria 8% provinieron de los procesos industriales 7% se emitieron por el manejo de residuos 6% por las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías Y 5% se generaron por actividades agrícolas El inventario identifica que las principales fuentes de emisiones son los automóviles y transporte público Las actividades de producción y transmisión de energía eléctrica Y la ganadería para producción de leche y carne También se contabilizaron 148 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente Absorbidas en su mayoría por los bosques y selvas durante los procesos biológicos como la fotosíntesis Estas absorciones equivalen alrededor del 20% de las emisiones totales Es decir, que los bosques y selvas se comportan como un sumidero al capturar el dióxido de carbono El balance neto entre emisiones y absorciones para el año 2015 Fue de 552 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente emitidas a la atmósfera Sin embargo, los cambios del uso de suelo, es decir, las pérdidas de tierras forestales y praderas Emitieron 20 millones de toneladas de dióxido de carbono Por ello, la conservación de los bosques y vegetación natural es esencial para mantener su capacidad de captura de carbono Muy bien, pues marqué transporte público y automóviles con sus emisiones contaminantes Industria con el uso de combustibles que emiten algún tipo de tóxico al aire Energía eléctrica se produce principalmente quemando combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo Estos emiten gases tóxicos con su combustión Ganadería, mediante los gases que expiden los animales además de los gases de sus desechos cuando tienen un mal manejo Minería, cuando se extrae petróleo, gas y carbón Hay fugas de gas al ambiente, lo que lo contamina Agricultura, los pesticidas y fertilizantes son altamente contaminantes Hay cultivos a los que les rocían desde avionetas y se contamina el aire con estos químicos También hay prácticas agrícolas en las que se queman las hierbas antes de la siguiente siembra Ahora entiendo tanta insistencia de usar focos ahorradores y apagar la luz cuando no la estamos utilizando La combustión produce gases muy tóxicos Ahora caigo en cuenta en que un agente contaminante en realidad no solo afecta un elemento Los afecta a todos de una forma directa o indirecta Así es Larisa, un contaminante que se emite sólido, líquido o gaseoso no se queda en un solo elemento Contamina en general los tres elementos que serían el agua, el aire y el suelo Maestra, ¿no marcamos en el organizador el turismo, el comercio y la pesca? El turismo, pero sí, ya lo marcamos, Ale Fíjate que esas actividades también tienen su impacto en el ambiente En cuanto a la pesca, vamos a ver el siguiente video, chicas Ah, sí, porque quiero saber más, así que ¡córrelo! Antes de estar en tu plato, un delicioso filete de pescado Pudo haber sido extraído por pequeñas o grandes embarcaciones de redes, anzuelos o trampas para pescar La pesca industrial utiliza grandes buques con gigantescas redes de arrastre Y congeladores para almacenamiento y transportación Este tipo de pesca tiene ciertas desventajas Pues algunas de las redes que utilizan capturan otras especies Y al quedar atrapadas en ellas, mueren enredadas Además, el arrastre de las redes devasta ecosistemas importantes Como los arrecifes de coral La sobreexplotación de peces provoca grandes cambios en los hábitats La reducción de algunas especies cambia las relaciones y equilibrio entre ellas Muchos de los peces que se cultivan en ríos y lagos en México Son introducidos y causan problemas a las especies nativas Otras especies importadas, como el blanco del nilo o tilapia Contienen una gran cantidad de antibióticos Si compramos pescado proveniente de pequeñas embarcaciones Que utilizan redes pequeñas y controlan mejor sus capturas Reduciremos el impacto en los hábitats y en especies como delfines y tortugas Si buscamos el pescado, que es de origen nacional certificado Contribuimos con el desarrollo de los pequeños comercios Ayudamos a conservar los ecosistemas Y podemos obtener grandes beneficios para nuestra salud La próxima vez que compres pescado Piensa cómo podemos beneficiar a nuestro ambiente y salud Si consumimos responsablemente Uy maestra, la pesca ocasiona pérdida de la biodiversidad Pero, ¿cómo se contamina el agua, el aire y el suelo? Ay, yo eso sí lo sé, eso sí lo sé Al menos el aire, los grandes barcos se mueven por combustibles Que son quemados para echar a andar toda esa maquinaria tan grandota Entonces, sacan humo que contamina nuestro aire Excelente, Ale Los gases refrigerantes son otra forma en la que se contamina el aire El agua puede contaminarse si los motores tienen fugas de combustibles o aceites Además de que cuando se practica acuacultura, como lo vimos en el video Se usan antibióticos para evitar enfermedades en los peces Pero estos contaminan el agua Ahora lo entiendo perfecto, maestra Así es En el caso del turismo, el turismo masivo vierte los desechos al mar O los turistas tiran basura o acaban con las especies animales y vegetales de los lugares visitados Por eso es importante cambiar a formas de turismo responsable con el ambiente Híjole ¿Estás de acuerdo, Ale? Sí, qué cochino Como nos lo sugiere el siguiente video, ¿me acompañan a verlo? Sí, maestra ¡Vamos a verlo! ¡Córrelo! Al viajar, deja tu huella verde Como visitante responsable, me documento sobre la naturaleza y la cultura del lugar que visitaré Viajo en transporte público para reducir la contaminación y prefiero hospedajes con prácticas sostenibles Respeto la naturaleza y no fomento la comercialización de plantas y animales Busco conocer y respetar las costumbres de las comunidades que me brindan experiencias de viajes diferentes Me adapto y disfruto de las condiciones del alojamiento local como una nueva experiencia Consumo los productos locales al valor y el precio que la gente de la comunidad establece Disfruto los alimentos y platillos regionales No produzco basura ni dejo residuos Utilizo conscientemente el agua sin desperdiciarla Exploro, me conecto y busco actividades que aporten a la conservación de la región que visito Creo que nos falta ya solo el comercio De ese no se me ocurre nada A mí tampoco Bueno, también ya lo tenemos señalado en nuestro organizador gráfico Es complejo identificar cómo contamina el comercio como actividad económica Porque sus afectaciones son más indirectas Pero podemos decir que a pequeña escala hay establecimientos comerciales que no separan sus desechos O el comercio informal que se establece en las calles no tiene un adecuado manejo de su basura En el caso del comercio a gran escala Lo que sucede es que los transportes que se usan como trenes o barcos Contaminan el agua, suelo y aire Invitamos a todos los niños y niñas en sus casas A que se reúnan con sus familias Para reconocer las acciones que realizan y contaminan el ambiente Identifiquen qué pueden dejar de hacer Y qué pueden modificar por acciones más responsables ¿Cómo ven chicas? Muy bien Bueno, pues entonces por hoy hemos concluido la clase Seguiremos explorando formas de cuidar el ambiente ¿Qué les parece? Pues muy bien Entonces nos despedimos Sí Hasta la próxima Bolsitas Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena Aprovecha también este momento para practicarla Y platica con tu familia en tu lengua materna Por hoy hemos terminado con ¿Sabes qué contamina el agua, suelo y aire? De geografía de cuarto grado Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros Nos vemos hasta la próxima Pero antes, a movernos un poco ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas ¡Contáctanos! Para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gob.mx Y 2 2 3 3 6 e ¡Gracias!